Hola, nos gustaría visitarte por un bocadillo de medianoche. ¿Qué tal te suena, helado y cerebros? Sinceramente los zombies. ¿Me están coqueteando? ¿Me están invitando a una cita? Ay, bueno, no sé, la verdad. Tendría que ver mi agenda para ver si puedo. ¿Quién va a evitar que consiga un novio?